La mona Daniela echamos la comida solo Darly Darly Aprovecha, aprovecha Ya está Y ya está. Eso no le gusta ningún perro que estás haciendo, Newton. Está bruñendo, ¿eh? Sí, sí. A ver, quitarlo de la comida, tío. Este que no se vaya, ¿eh? ¿Por qué? Porque se lo dan unos con pierna. Para hacer ramas. Es que darle... Es un nerviosillo.